¿Qué pasa chicos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite En el vídeo de hoy vamos a jugar con mi amigo buenísimo Soilo Que tiene creo que 105 victorias Es buenísimo la verdad y mata un montón Seguramente dentro de un tiempito haré jugando con suscriptores en Fortnite Así que mandarme mensajes de vuestra idea para que os mande una solicitud de amistad y podamos jugar Chavales antes de comenzar el vídeo quiero recordaros que os suscribáis a mi canal si todavía no lo estáis Y que os fijéis si tenéis activada la campanita que os avisará de todos mis vídeos ¡Franco! 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 ¡Ey! ¡Otro Franco moraba aquí suelto! ¡Vino a ti! ¡Vino a Tecni! ¡Esperad! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Ya me lo sueltas luego! Yo tengo una de corredera ¿no? No Franco te doy a su... ¡Cuidado vos lo habéis pagado! Y yo tengo una mujer Es simiautomático No, te lo... Los dos son buenos Pero bueno No, tío ¿Te lo cargas? No sé por qué me escapa Está aquí, está aquí, ven ¡Ay! No, 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 que me finaliza Había otro, ¿eh? Eran dos No Este era Eran dos Estamos jugando en dúo, tío Pero tú estaba solo ¿Te quedas hasta tres de vida? Un poquito Un poquito Toma Puedo hacer fruta, Mariano Tú tienes un morado, ¿no? Sí ¿Sabes el problema? Que no tengo balas Y aparte de eso Que tengo treinta de vida Toma, está el problema Coge tú esto Que tienes menos vida que yo No, no, si yo tengo mi escudito No, para mi escudo hay hecho Ah, vale Espera, espera, espera Espera, chicos Mirad Mirad Esto es un truco muy bueno Que si os queréis chutar un escudo Ponir esta grúa Y ahora salís Mágicamente ¡Oh! Pámatelo ¿Quieres un escúpeto de corredera? Tengo una Vente para mí ¿Cuánta vida tengo? De De El Stabber Vault Due Tengo una vida increíble Apasionada ¡Otro escudo, tío! Aquí, aquí ¡Toma! Hay un pago ¡Jacho, jacho! ¡Aquí! ¿Dónde soy lo doble? ¡Vamos! ¿A los dos? Sí, a los dos Ya veis que soy lo... Es malísimo, ¿eh? ¿Qué? Claro ¿Quieres vendas? No me diría mal Toma Te las dejo aquí No, eso no, esto no Espera, espera Que esto les agradó Toma, te doy las que puedo Porque Yo me quedé Sí, un poco de vida Vale Tú tienes tres de vida Tenía cinco para la descopeta Y las cinco me he mandado para ganarme a los dos Eh, me espera Que voy a organizar mi inventario Un poquito ¿Tienes una... SMG? O como... No No ¿Cuántas balas de descopeta tienes? Yo, diez Eh... Espera ¿Revolver o algo? No Está un poco tomado por... Bueno, está cerquita el punto Está cerquita Tóca Vale Vale ¡Nuestro! ¿Qué es eso? Nada ¡Uh! Vale de descopito Yo me voy con ese mejor ¡Espera! Que me hacen falta A mí Mira, es horrible Tengo que picar un poquito Y cojo estas balas Let's go Vale ¡Es good to my brother! Eh... ¡Qué caca, tío! No podemos... ¿Qué hacías haciendo un gusano? No sé, celebrando esas dos kills Que me he hecho tan rica ¿Dos kills? ¿Cuántas kills tienes? ¿Yo o uno? Ah, vale Sí Uff Pero sí que suena Una construcción ¿Eso ha morado? Esto está sin lukear Yo que quiero que te diga Yo me paro un poquito, eh Yo también No voy a engañar aquí a la gente Porque... Nos cargamos el cofre ¡Venga! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Déjame las balas de pistola! Vale ¡Ostras, una táctica! Eh, no me... No la quiero Y tú no la lees en la área morada ¿La que harás? ¿Con silenciador? Sí ¡Ostras! 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 ¡Vea a alguien! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo en el nuevo caso! ¡Cacho! ¿Muerto? No, tumbao Yo... Yo y mi relación con el Franco ¡El Quíde! Franco es Forer Sí, un poquito ¿Dónde estás? Porque tú estás apuntando a la casa ¡Que susto! Uff, veo ¡Eh! ¡Estás volando, estás viendo! ¡Lo veo! ¡Hay un pavo aquí! ¡Buena! Muerto No te ha tocado, ¿eh? Siete alais Vivo mi escudo Espera, ahí no está muy Es él Eres su compañero Yo te he tenido que morir de dentro, ¿no? Sí, míralo Mira el loot de Eter, cabrón ¿Qué lo tenía? ¡Ya, potencia! ¡Oh! ¡Uff! ¡Vamos, tengo una sorpresa! ¡No te lo haces! ¡Oh! Tengo un copeta con la vida verde Y... Yo también Y el Naita con 50 balas Un poquito ¿50? Sí ¿Me das balas de escopeta? Bueno, vamos ya No tengo demasiadas Este momento Bueno, cuando te hagan falta te doy Vale ¿Cuántas tienes tú? 53 Bueno No vamos mal Y doscientas de mi 16 Yo doscientos Yo también doscientos ¿Y esa nota no noto? ¿Yo? ¿Y esa fogata? ¿Y esa fogata? ¿Y esa fogata no no venía nada mal? Ya, muy muy bien, ¿eh? ¡Viva! ¡Los que esos que hace! ¡Dame balas de pistola! ¡Listo! Toma, tengo aquí para... Un poquito ¡Uff! Un poquito Un poquito Un poquito Acabo de ver un pavo un granero ¿Aquí? No lo sé Pero este sitio es nuestro Como que tengo cuatrocientos de piedra ¿Y yo? ¡Yo tengo cuatrocientos de piedra! ¿Qué es eso? ¿Qué le hicieron al pobre granero? ¡Pobrecito! No se pudo romper Un pobre granero Leí para que no le hagan bullying al granero A ver, mira por atrás Estamos en el centro Haz una base aquí Ayúdame a romper la... O sea, aquí va ya Y aquí va ya Y aquí va ya Vale Eh, le pego... Eh Pues y tú Ahora paredes todo, ¿no? Bueno, si se puede así, corriendo, pero... Yo lo hago a mi manera Muy despacito Vamos poniendo así para que nos podamos cubrir, ¿sabes? Sí Visto así Ah, vale Estamos dentro ¡Oh, qué estructura, eh, chavales! Otra más porque si no, no... Construyen rápido Y no suben rápido Ya Es construida ¡Fima! Soy lo... Ya estás acostumbrado a construir, ¿eh? Sí Sí Bueno, yo nada Ven Mira, aquí... Así va Casi saltamos de aquí, aquí, de aquí, aquí Mira, este techo innecesariamente... La rapidez... De construcción Siento que me van a meter un headshot Esta parte... ¡Hostia! ¡El lag! ¡El lag! ¡Loco, el lag! ¿Caíste? Un poquito ¡Rompe! ¡Yo! Me pido la ropa así ¡Ah! Ha bañado Estamos dentro, no... He construido... De madera porque... No quiero gastar piedra porque... Sé que aquí no se va a desarrollar Ese fail de caerse por el lag... Pues le costa partida... Menos más que no había nadie alrededor Ya Si no... Un poquito enfado... Hubiese teñido un poquito ¡Eh! Y si nos metemos aquí a campear, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? En el hueco más profundo Ese ahí lo puso uno cerca Eso es por si vienen... Nos metemos ahí debajo... ¡Oh! 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 ¿Tienes trompa de pincho? Sí ¡Dame! Toda Aquí el arquitecto soy lo que tiene que pensar ¡Uy! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Que pero bueno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suéltala de silenciador! ¡Pri! ¡Vale! ¡Toma! ¡Ehm! ¡Ah! Trampa conmigo! ¡Máximo un soltano! ¡Vale! ¡Pero mira! ¡Me estoy meando, tío! ¡Vale! ¿Dónde la pusiste? ¡Ahí! ¡Metía para adentro! ¡No! ¡Por ejemplo! ¡Si nosotros estamos aquí! ¡Ah! ¡Metían para adentro! ¡Y se meten para dispararnos! ¡Se la comen! ¡Sí! ¡Ostia! ¡Mira! ¡Ah, h 27! ¡ya lo hacemos! ¡Coño, que no me dejan evitar! ¡Hacemos así! ¡A mí tampoco! Y bueno, si caigan, se meterán para adentro ¡El pataplaf! y ahora como subimos, esos son los x dedes bueno tío, encuentras ahí un poquito la... oh, podemos otra vez aquí otra ronda más ahora nos vamos a las doblecas... que cara tío ahora nos vamos a las doblecas... ahora nos vamos a las doblecas... estos son fuera eh quiero ver un gacho extremo nada más, no eres capaz quedan dos tí, esos dos y otros más atento eh, va por ti a ver si lo veo no eres capaz y soy capaz lo he hecho más a distancia no eres... mirad ufff ufff vamos a ver que me llevo... me llevo... me llevo... me llevo... poder puido tú no sabes mis límites con el franco cuáles son no busco esta fuma un poquillo ¿no? y yo tenemos que estar... si yo estoy pendiente de aquella de las dos... de la base de allí y tú estás pendiente de otra zona si nos amas la cabeza tengo que quedan dos tí y... y estás atentos por si vienen los otros ¿vale? que muy lejos no pueden estar vale vale, no es verdad que de un tí ni solo estos... aquellos estos están haciendo la base... míralo, míralo, míralo pero que si están haciendo las notas... míralo, míralo pero... ahi se que se quiere hay aquí lo que quiere y si le rompemos el suelo tío eso, pásate que asoma la cabeza asoma, asoma, toma ufff mierda nos quieren romper ah si pueden una oye, que... que vienen volando, que vienen volando que vienen volando míralo lo has visto? sí venga, vení hay tantas ganas que venía... perla mira que hay una... dos... tres... tú vas a caer que van andando solito... tú atentos... oh no... la han cargado no sé de dónde... se la han cargado... en zona estamos... ufff... uyyy soy lo... vale, vale, quito hay que ir bajando pues tenemos que ir a estas dos pasitas quedan por allí, quedan dos eh escena de fin y están por allí no me la hagas caso a las letras ya porque ahora no... no, mucho bueno... cada uno tiene que ser su base, ¿sabes? deja mierda no pasa nada, no pasa nada vencedme caí de... aquí si aquí se está haciendo una base nota el naipa, el naipa, el naipa bueno, bueno, mira bueno, bueno, mira vamos, vamos aquí viene otro volando que viene la avioneta vamos vamos, sí vamos, ganamos tío, sí qué gilson tiene metid vamos con cuatro gilson que ven yo tú cuántas soy yo ocho, ocho vale, no está mal ocho kills pero lo que importa es que ganamos con las nuevas skins ¿no? vamos vámonos uff, minuto headshot telemeticle le quité dos cientos de vida creo o algo así debido a que le pago en plan ¿no? chavales ponerme por en los comentarios que podríamos construir en el siguiente vídeo así que si queréis más Fortnite dejar muchísimo apoyo y espero vuestros likes vuestros comentarios y la vamos a liar muy parda por cierto uno adelante en el próximo vídeo de Fortnite jugaré con Tobal que es un mango ¡eh! ¡hé! ¡hé!